... Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar brevemente el acto que hoy iniciamos, hoy inauguramos las sextas jornadas de arquitectura y urbanismo que el Instituto de Estudios Ceutíes organiza a través de su sección de arquitectura, literatura y artes plásticas con el objetivo de contribuir a fomentar el conocimiento, la participación y el interés de la sociedad en estas materias, la arquitectura y el urbanismo. A partir de hoy, los jueves de 2, 9 y 16 de octubre, en esta sala, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, destacados profesionales y profesores de la arquitectura y el urbanismo darán a conocer sus obras, sus proyectos y sus ideas poniendo la mirada en nuestra ciudad y en su entorno. Al igual que en jornadas anteriores, posteriormente el Instituto de Estudios Ceutíes pretende contribuir a la difusión posterior de estas actividades con la publicación del contenido de estas jornadas. En esta ocasión se han introducido dos novedades. Por un lado, el formato de las jornadas cambia, en lugar de tres días seguidos se van a celebrar durante un día a la semana, en las tres próximas semanas, con la intención de facilitar la asistencia a aquellos que no tienen la posibilidad de acudir durante jornadas tres días seguidos, que nos ha pasado en otras ocasiones. Por otro lado, sobre todo, el cambio en el lugar, en esta sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado, un gran edificio que hoy Ángela e Ignacio nos explicarán con su conferencia titulada Arquitecturas de Ustapuestas. Bien, antes de empezar, queremos agradecer, sobre todo, la colaboración y esfuerzo de las personas e instituciones que han hecho posibles estas jornadas. En primer lugar, a los ponentes por su generosa colaboración, a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta por su constante apoyo y, en especial, a la Biblioteca Pública, a la Consejería de Fomento, al Área Funcional de Fomento de la Delegación de Gobierno y al Colegio de Arquitectos de Ceuta por su ayuda para contar con algunos de los ponentes, al personal del Instituto de Estudios de Cetíes por el trabajo desarrollado y a los asistentes por su interés. Muchas gracias. Sigo yo. Pero, Javier, que todavía sigo yo, continúo. Brevemente voy a presentar las actas de las anteriores jornadas, las quintas jornadas que celebramos ya en el año 2011 y que, bueno, pues voy a recordaros un poquito el contenido de las jornadas y, por lo tanto, de las actas. Este sería el índice. Las actas contienen la presentación de las viviendas del estudio IND, International Design, con la ponencia que presentaron, viviendas de padrón. La otra ponencia que contiene las actas es esta ponencia de José Ildefonso Rodríguez Galadí, seis episodios de la rehabilitación de viviendas en Andalucía. Esta otra ponencia de Pedro Gurriere Andaza, la restauración de las murallas de la FRAC de Ceuta. Otra ponencia es la de Francisco José Ganfornina y Úrsula Linares sobre los BID de Ceuta, una propuesta de restauración. Y, por último, una conferencia que no tuvo lugar dentro de las jornadas, pero que hemos pensado que tenía mucho interés para que se incluyeran en las actas, para que no se olvidara el tema del que se trató, que es de Jorge Corriere, arquitecto portugués, sobre ciudades portuguesas en el norte de África, una mertabonfosil urbana en los siglos XV y XVI. Tengo el privilegio y el honor y el gusto de presentar dos arquitectos que, como los ciudadanos de Ceuta, dicen muchas veces, son arquitectos paracaidistas. Estos arquitectos que, como Arruda o como Benedito de Rávena, vinieron, los portugueses en las jornadas de historia nos han explicado, vienen diez días y se hacen un diseño absoluto de las murallas reales de Ceuta. Hay otros arquitectos, como puedan ser los que hicieron el puerto, los que hicieron la estación del ferrocarril, los que hicieron el ayuntamiento, son arquitectos que de pronto llegan, nos sueltan una obra de arte, las últimas que tenéis las tenéis aquí enfrente, que es el hijo de Daniel Fullaondo, otro de los grandes arquitectos que hay, y tenemos la obra de Siza y traemos dos arquitectos que están a la misma altura que don Álvaro Siza, que nos hizo el rebeín. Son dos arquitectos que son matrimonios que, además, están casados por la arquitectura. Y, además... Un trío. Bueno, un trío. Bueno, están casados con la arquitectura. Entonces, fundan en 1990 un estudio. Son, además, profesores de la Escuela de Arquitectura, de proyectos, o sea, que tienen un bagaje de pedagogía que es muy importante dentro de la arquitectura. Y, además, son... Yo quería destacar porque, bueno, si yo hablo de todos los primeros premios, concursos, obras que han hecho, generalmente obras de bibliotecas, de salas de congresos, de viviendas... Bueno, han tocado todas las tipologías arquitectónicas y en todas han quedado en muy buen lugar y, sobre todo, en grandes premios. Pero hoy me gustaría resaltar dos facetas que son bastante importantes, o por lo menos a mí me parecen importantes, que son la sabiduría muy grande, cómo resuelven los temas de construcción. De hecho, los grandes premios que tienen son dos que a mí me gustaría, que son preciosos, que es uno el Mier van der Rohe y el otro el de Eduardo Torroja, que son los que verdaderamente a un arquitecto le dominan el hecho de ese encaje de la construcción. Y luego también me gustaría agradecerles que nos den una conferencia, porque, claro, he mirado aquí las conferencias que han dado, que hay en Nueva York, en Muniz, en San Paulo, en Monterrey... Bueno, tiene aquí una serie de conferencias dadas que me encuentro yo capidisminuido para que... y agradeceros que esta conferencia sea. Y, por último, un poco, en vez de poner, bueno, las monografías que tienen, las podéis encontrar en cualquier revista, obras publicadas hay en Nueva Arquitectura, en Detal, en Casabela, en Contraspacio, cito las que a mí me gustan, porque salir en esas revistas, que es una de las cuestiones que nos gustan mucho a los arquitectos, el narcisismo de aprovechar en las grandes revistas. Y, sobre todo, me gusta el título de la conferencia, porque es que la arquitectura es siempre ese algo sobrante que, una vez que lo funcional se ha consolidado en sus relaciones, y eso ya lo tienes tú como director de la biblioteca, lo has utilizado y sabes cómo se usan, esa arquitectura es el despojo de los usos. Y ese despojo de los usos, que es cuando queda la esencia de la arquitectura, es lo que nos van a hablar. Y la pregunta de esa es cuál es la receta para esa resurrección de estas obras. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante que nos gustaría a nosotros sería escuchar al revés, escuchar las preguntas y las cuestiones que, a lo mejor, no se nos han pasado a nosotros por la cabeza. Y decir que la conferencia, la explicación del edificio, la haré yo, aunque somos dos los arquitectos que hemos proyectado el edificio, pero antes de empezar a explicar lo que, como arquitecto es más difícil, que es explicar el, más fácil es explicar el edificio, antes Ignacio explicará por qué la conferencia se titula Arquitectura justa puestas, que es lo que ha comentado Javier. En una de esas revistas que citaba Javier, en Casabella, el crítico que escribía el artículo, él no conocía a Ceuta, pero creo que se había desplazado a conocerlo, decía que la construcción de la biblioteca siempre es motivo de una gran satisfacción, sea donde sea. Es decir, es algo que produce alegría en el sentido de que, acostumbrados como estamos aquí en la construcción y todo este proceso ha sido devastador para las ciudades, para las costas, causante parte de la crisis que atravesamos, el hecho de que se sigan pensando en la necesidad de construir espacios para la convivencia y para la cultura y para el conocimiento, y para aprender y para enseñar, es siempre un motivo de una gran alegría. En este caso, en el caso de Ceuta, también me gustaría agradecer a Ceuta, a Ceuta como idea, nos ha dado la oportunidad de haber venido aquí, creo que 58 veces desde Madrid, que es un viaje largo, porque a lo largo de esos 8 años que hemos estado ligados a este proyecto, a esta ciudad, en realidad también son 8 años de la vida de las personas, que significan 8 años de aprendizaje, de conocer lo que no conocíamos, no conocíamos el estrecho nada más que desde un lado, pero no habíamos tenido nunca esa experiencia que acabamos de repetir hace un par de horas, impresionante de atravesar el estrecho y estar simultáneamente en dos continentes, lo que es algo bastante impresionante. Si unimos a esta satisfacción de la posibilidad de construir una biblioteca, el hecho de que tenga que alojar en su interior un yacimiento importante, porque el tema de las ruinas y los yacimientos y de la arqueología es un tema muy delicado y un tema muy en boga. La arqueología es muy importante porque al fin y al cabo lo que hace es hablarnos de nosotros mismos, de quienes éramos y de quienes podemos llegar a ser. Por eso hay esa necesidad de respetar y de usar el patrimonio arqueológico. Nos confirma quiénes somos, de dónde venimos, por qué son las cosas como son hoy. Y lo difícil para los arquitectos en general es establecer las normas de convivencia con la arqueología. Son dos mundos muy distintos, aunque tienen una raíz común y esas casas que podemos contemplar en el yacimiento de Huerta Rofino eran unas arquitecturas, ya no son arquitecturas, son otra cosa. Pero hay un campo donde las cosas son compartidas, en el campo de Carquilla y al cabo, eso no es escultura, ni pintura, ni son objetos artísticos. Es arquitectura en una fase. No se puede utilizar. Sí se puede utilizar la biblioteca. Entonces, establecer una relación respetuosa y enriquecedora para las dos cosas, creo que era un poco el reto que teníamos. Es decir, el yacimiento de Huerta Rofino no está escondido y no es una cosa con la que convive la biblioteca. Hoy yo creo que todo el mundo entiende que es lo mismo, el yacimiento y la biblioteca. Y yo creo que es en parte el acierto de este edificio. Por eso el título de la conferencia son arquitecturas justapuestas, que vienen a querer decir que las cosas pueden convivir de muchas y distintas maneras y que una puede ser esta. Seguramente no es la única, hay más. Pero siempre desde el punto de vista de mantener las cualidades de cada una de las cosas que están a cada lado de esa convivencia, nosotros creemos que el resultado desde el punto de vista arqueológico es muy positivo porque se reconoce el conjunto completo del yacimiento, se reconoce lo que eran las viviendas, lo que eran las calles, lo que era su geometría, y convive tranquilamente con un espacio de la cultura, del conocimiento, hecho siete siglos después, y pueden convivir en una relación que yo creo que es enriquecedora para las personas que vienen a la biblioteca. Yo creo que ahora Ángela va a proceder a dar la conferencia sobre el proceso de la biblioteca. Muchas gracias. Yo creo que las primeras imágenes que vamos a proyectar de la biblioteca, yo creo que aquí precisamente poseecia que es una conferencia, una explicación muy singular, porque aquí no necesitan explicar. Cuando vamos al extranjero, cuando hemos estado en países que están muy lejos del nuestro, tenemos que explicar dónde está Ceuta y tenemos que explicar este punto tan singular que es esta punta de África que tiene una situación absolutamente especular respecto de la provincia de Cádiz y respecto de la península ibérica, y se quedan muy sorprendidos cuando conocen el emplazamiento de Ceuta, porque realmente es una situación muy singular. Con esta imagen, si con la primera se quedan sorprendidos de pensar que la situación de la ciudad de Ceuta, con esta lo que se quedan es maravillados de la belleza y de lo espectacular que tiene el emplazamiento. Yo creo que pocas palabras se pueden decir de esta situación tan hermosa que a nosotros nos sorprende todas las veces que estamos llegando a Algeciras para coger el barco, nos sorprende esta imagen que realmente es hermosísima del paisaje a ambos lados, con los dos montes flanqueando el estrecho, en una situación que, como he dicho antes, es absolutamente especular, porque si bien nosotros antes de la biblioteca no conocíamos Ceuta, sí conocíamos muy bien la provincia de Cádiz, y nos ha llamado la atención lo similar que es en cuanto a paisajes, en cuanto a la topografía, los colores, en cuanto también a las plantas y a la luz, que es muy similar a la luz que hay al otro lado del estrecho. Hay una serie de imágenes ahora de planos muy hermosos que tuvimos también ocasión de ir descubriendo cuando preparamos el libro monográfico sobre la biblioteca. Son planos antiguos que están aquí en los archivos de la mano de Javier Arnaiz. Una vez hemos ido conociendo todos estos planos que nos hablan de esa historia de Ceuta que es realmente singular, porque es un punto en el que, bueno, se sabe que es un punto de encuentro de distintas culturas, pero además de las culturas son la cantidad de situaciones diversas que han ido sucediéndose a lo largo de los siglos en esta pequeña península del Monte Hacho. Esta es otra imagen que nos gusta proyectar también del emplazamiento para poder explicar bien esa situación que tiene entre la Bahía Sur y el Mediterráneo, la llegada de los barcos desde la península, desde Algeciras. Aquí es que esto no necesita explicación, pero a lo mejor viéndolo así podemos volver a sorprendernos como nosotros cada vez que venimos de la singularidad del emplazamiento. Este también un poco es el motivo del origen del yacimiento Huerta Rufino, que es el que tenemos incorporado en el corazón de la biblioteca, que es una fundación de andalusíes que vinieron de la península ibérica, que venían huyendo de los cristianos, que iban empujándoles, echándoles de la península y hubo un momento dado que en el siglo XIV tuvieron que saltar el estrecho y afincarse al otro lado de la península y fundar este pequeño emplazamiento que ahora es el yacimiento de Huerta Rufino. Es decir, los andalusíes que venían escapando de los cristianos de la península eran andalusíes, eran árabes, pero eran más españoles que el más español de los españoles que llevaban siglos viviendo en la península ibérica. Todos estos mapas antiguos y todos estos grabados antiguos son los que van poniendo imagen al artículo que Javier Arnaiz escribió para el libro de la biblioteca. En este libro también hay un artículo que a nosotros nos gusta mucho, que es el artículo de José Antonio Alarcón, hablando sobre los fondos bibliográficos de la biblioteca, porque explican la singularidad del lugar, explican la singularidad de todas estas culturas que han ido pasando por Ceuta, incluyendo, por supuesto, a los portugueses que estuvieron aquí durante muchos años y de hecho dejaron incluso la bandera, que la bandera de la ciudad de Ceuta, blanca y negra, con esos triángulos es la misma bandera de la ciudad de Lisboa. Estas son las portadas de los libros, de algunos de los libros que están aquí ahora depositados en la biblioteca. En este libro queríamos contarnos solamente lo que es la arquitectura de la biblioteca, sino todas las cuestiones que han ido formando un poco lo que es el proyecto del edificio que nosotros vemos ahora aquí, que no es producto solo de un proyecto de arquitectura y que no es producto solo, desde luego, de unos arquitectos, sino que es producto, primero, hay que decir de la colaboración de muchas instituciones y de muchas personas de instituciones, como he comentado antes, del Ministerio de Cultura, que fue quien convocó el concurso de la ciudad autónoma de Ceuta y de la Consejería de Cultura, que trabajó en convenio para ceder los terrenos y para procurar este edificio. También de las personas implicadas desde el Ministerio de Cultura en bibliotecas, en estrecha colaboración con las personas de bibliotecas que luego iban a gestionar la biblioteca aquí. También, por supuesto, con los técnicos de la ciudad autónoma de Ceuta en cuanto a urbanismo y en cuanto a organización del territorio se refiere. Entonces, como verán ustedes, son muchas las personas que están implicadas en este proyecto. También se nos ha preguntado un poco sobre el aspecto del edificio. Esta imagen, desde la Bahía Sur, es la imagen que se ve en un día claro desde la entrada de Ceuta. Y entonces aquí se ve una cuestión que para nosotros era importante y es la diversidad de edificaciones de muy distintos tipos que hay en una topografía que es muy abrupta. La biblioteca no debía significarse con una arquitectura que fuera muy presencial. Siempre pensamos que tenía que ser un edificio relativamente neutro frente a la diversidad de arquitecturas que había en Ceuta. Tenía que ser neutro y tranquilo y pese al volumen y a la superficie construida que debía tener la biblioteca, la biblioteca tiene más de 6.000 metros cuadrados construidos, no debía ser un edificio que destacara con una fuerte presencia volumétrica. Ese es el motivo por el cual la biblioteca va arropando ese necesario volumen que tiene que albergar con unos planos que se van plegando, que se van facetando y que construyen esa cubierta inclinada que en la última parte es incluso un poco traslúcida porque es la piel que envuelve las máquinas que están encubiertas. Entonces el perfil de la ciudad no se ve alterado con la volumetría de la ciudad. Estas imágenes aquí tampoco necesitan explicación. Cuando vamos fuera de nuestro país nos gusta explicar también la diversidad de culturas que hay en Ceuta, que no solamente son la cultura musulmana y la cultura cristiana, también hay una fuerte presencia judía aquí. Y son muchos tipos de arquitecturas las que configuran lo que es ahora la ciudad contemporánea de Ceuta. Dentro de esta mezcla de culturas existe este trozo de yacimiento arqueológico que es con el que nosotros nos encontramos cuando nos presentamos al concurso que convocó el Ministerio de Cultura que es un trocito del yacimiento arqueológico Huerta Rufino que tiene varias singularidades. De una parte, la singularidad que tiene es que es un yacimiento que es absolutamente ortogonal. Es decir, son unas calles muy empinadas pero que están organizadas en una retícula que hace 90 grados con las casas que organizan todo el emplazamiento del yacimiento arqueológico. Y, por otra parte, lo que es lo empinado de la topografía. La otra cuestión es que esta ortogonalidad está girada respecto de las calles de la Ceuta contemporánea y respecto de las calles de la Nueva Ceuta y del recinto sur. Cuando el Ministerio de Cultura convoca el concurso para construir la biblioteca el yacimiento ya se había excavado. El yacimiento ya se conocía se habían levantado los planos del yacimiento y se sabía lo que había debajo de la tierra que protegía temporalmente los restos arqueológicos que ya habían sido excavados. Para los arqueólogos el valor que tienen estos yacimientos es este que he expuesto antes. Es que son ortogonales. Es una ciudad ortogonal que difiere de la idea que se tiene de la ciudad musulmana en laberinto y en fondo de saco sino que tiene unas trazas que son a 90 grados ex novo como son muchas otras ciudades que hay ahora mismo en Marruecos que son ciudades musulmanas pero con trazados absolutamente ortogonamos, digámoslo, a la romana con un cardus y con un decumanus en 90 grados. De otra parte estaban los restos arqueológicos que ha comentado antes Ignacio de lo que es el resto de la ciudad y de lo que son las calles y las casas pero también había otras piezas como son estas pinturas que ahora se expondrán en breve en una pequeña instalación que se está preparando en la planta primera de la biblioteca y que se expondrán estas pinturas. Son unas pinturas muy valiosas del siglo XIV que ahora mismo están en el Museo de las Murallas y que luego se traerán aquí y que son tan valiosas como algunas que están ahora mismo en la Alhambra o en el Cuarto Real de Santo Domingo. Todas estas son las cuestiones que nosotros teníamos cuando nos presentamos al concurso que siempre pensamos que se iban a presentar muchos arquitectos al final realmente no se presentaron tantos yo creo que hay muchas personas que quizás se asustaron decir Ceuta que lejos está o que difícil es llegar. Bueno nosotros conocíamos muy bien Cádiz y la verdad sabíamos que de Cádiz desde Algeciras aquí pues es un salto a veces un poco complicado como hoy que se ha movido muchísimo el barco porque había muchísimo viento sobre todo al otro lado pero a nosotros más que la distancia física lo que nos preocupaba era la cantidad de cuestiones distintas que teníamos que abordar en el proyecto. Yo creo que en el Ministerio de Cultura siempre pensaban que la excavación arqueológica pues se debía de limpiar y que se iba a quedar en un sótano como en muchos edificios que hay unos restos arqueológicos que están en el sótano y que algunas personas o visitas que así lo piden pueden bajar por unas escaleritas para ver el yacimiento. Sin embargo cuando empezamos a pensar sobre el asunto en el estudio llegamos a la conclusión que los restos del pasado no debían de estar en un sótano y ser visitados casi con linterna o por especialistas sino que tenían que estar presentes tenían que estar presentes para todas las personas que vinieran a la biblioteca y que vinieran no a admirar un edificio ni mucho menos a admirar una arquitectura contemporánea sino a ver los restos del pasado y que tenían que estar presentes ahí porque a la par que se podía estar leyendo un libro o se podía estar buscando una información se podía estar disfrutando de la visión de los restos del pasado y de los fragmentos del pasado. De esta manera pues pensamos que varios de los usos de la biblioteca que son los que están distribuidos aquí ahora en las tres primeras plantas se podían hacer convivir en terrazas con el propio yacimiento arqueológico. Esas partes de la biblioteca como son revista y prensa diaria o como es la biblioteca infantil o toda la parte de acogida y recepción con el salón de actos que es donde estamos ahora pues podían convivir perfectamente con ese espacio que no necesitaba estar en un silencio absoluto. Precisamente por el tema de la topografía que está en empinada el acceso se produce desde la planta baja desde la planta de acceso por la que hemos entrado ahora que es una planta pequeña en la que solamente se alberga la entrada con la recepción y el salón de actos que es donde nos encontramos ahora y hay una vista que se escapa hacia el yacimiento arqueológico. Si subimos una planta y siempre abrazando lo que es el yacimiento arqueológico y las calles estaría la planta de revistas y prensa diaria y donde se va a alojar también al fondo de esta planta la exposición de todas las piezas arqueológicas que se han excavado en el yacimiento incluidas las pinturas que he mostrado antes. Una planta más arriba que sería el nivel 2 que tiene un acceso independiente desde la calle de atrás es donde estaría la entrada directa a lo que es el centro de interpretación arqueológica y al yacimiento y a la biblioteca infantil que es la que está en esta planta. La biblioteca donde están los niños más pequeños de 0 a 12 años con la zona de los niños más pequeñitos en una zona donde pueden también jugar y estar cerca de los sistemas de lectura y otra zona para unos niños un poquito más mayores. La biblioteca entonces desde aquí ya se despliega en altura hasta 5 plantas de altura en un desarrollo fuertemente vertical porque aquí tampoco hay que explicar la carencia de terreno en Ceuta es absoluta si no no se hubiera construido la biblioteca encima de un yacimiento arqueológico la carencia de suelo edificable es grande y entonces la biblioteca se tiene que desarrollar y se tiene que organizar en altura con todo el programa desarrollado en altura. Ya a partir de la planta infantil se desarrolla lo que es la biblioteca propiamente dicha los fondos de referencia y de lectura y la sala general de lectura que se desarrolla también en dos plantas con un vacío en el interior ahora veremos imágenes pero yo creo que lo mejor es luego subir y ver directamente cómo funciona la biblioteca. Arriba del todo en la última planta es donde están situados las oficinas y la zona de investigadores y lo que es el fondo de lectura y el almacén de libros que normalmente están situados en todas las bibliotecas en sótano aquí era evidente que no se podía colocar en sótano y por esto es el motivo por el que está colocado arriba del todo debajo de la cubierta que es donde la cubierta se pliega para cubrir lo que son las máquinas de instalaciones para que no fueran vistas desde cotas superiores que tienen visión sobre la cubierta de la biblioteca y donde está la terraza con las vistas sobre el estrecho y sobre la bahía de Algeciras este sería un poco el desplegable de usos de la biblioteca desde el propio yacimiento de Huerta Rufino con el vacío que configura ese espacio arqueológico que es el corazón de la biblioteca como he dicho antes el corazón y lo que es la biblioteca propiamente dicha con los espacios de lectura todo ello envuelto por esa segunda piel que ahora veremos también algunas imágenes que es esa piel de aluminio perforada que tiene varias funciones de una parte es unificar tantos usos distintos y unificar con una única piel con una única fachada todas estas situaciones distintas y que le dan a la biblioteca su imagen más característica desde el exterior pero luego por otra parte tiene una misión que es absolutamente funcional que es sombrear los ventanales de la biblioteca para mitigar un poco la luz de Ceuta que es una luz intensa y es una luz muy clara pues que es demasiado fuerte en algunos momentos para la lectura en esta sección se ven todas estas cuestiones que he explicado antes la triple altura del yacimiento arqueológico con las bandejas de lectura de las áreas infantiles y de hemeroteca que están alrededor las salas de lectura superiores que también están en doble altura desarrolladas en torno a un gran vacío la siguiente planta que es donde está la planta de los despachos y de las personas que trabajan de usos internos dentro de la biblioteca y la gran cubierta que se pliega un poco intentando minimizar el volumen de la biblioteca que se pliega por encima de lo que son las máquinas para configurar un único volumen que alberga todos estos usos distintos esta es una imagen que a nosotros nos gusta del interior de la biblioteca cuando está en obras con una cimbra que hubo que instalar para poder construir todas estas plantas que se van superponiendo encima del yacimiento arqueológico puesto que la estructura era evidente no se podía apoyar directamente encima del yacimiento arqueológico porque había que preservarlo entonces se montó esta cimbra para la construcción de la biblioteca y en paralelo mientras se seguía trabajando en las plantas superiores en la construcción de la biblioteca y en la construcción de los espacios de lectura los operarios trabajaban en el yacimiento liberando las tierras que habían estado protegiendo durante años el yacimiento arqueológico limpiando todas estas tierras y sacando a la luz otra vez después de muchos años sacando a la luz el yacimiento arqueológico que nosotros no habíamos visto porque nosotros en realidad habíamos trabajado a ciegas a nosotros el ministerio de cultura nos dio unos planos que eran los que se habían levantado cuando se excavó y se levantaron todos los restos arqueológicos con Fernando Villada que es el arqueólogo director de la excavación y nosotros en realidad no habíamos visto los primeros sorprendidos cuando de repente ya nosotros liberamos de la cimbra el espacio interior y se empezó a limpiar fuimos los primeros sorprendidos cuando de repente pues empezamos a ver aparecer aquellas calles con la topografía empinada y empezamos a ver aparecer las casas con los patios los aljibes con los trozos de cerámica de las casas y realmente para nosotros fue un momento muy emocionante de la obra el tomar contacto con aquello que había estado oculto durante tanto tiempo y que habíamos tenido que trabajar a ciegas esta es una instalación que a nosotros nos gusta también mostrar de un artista suizo que se llama Urs Fischer que hace esta instalación que 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 publica en 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 páginas de arte contemporáneo de todo el mundo y que sin embargo a nosotros cuando la vimos dijimos caramba así es que esto que está ahora mismo Urs Fischer trabajando en realidad es la biblioteca de Ceuta unos paramentos blancos muy limpios y muy sencillos con una excavación arqueológica que va ahondándose en el terreno y vaciándose de tierra como en esa imagen que vemos allí es un poco la imagen que tenemos de la biblioteca cuando entramos y de repente la sorpresa es ver toda esta toda esta tierra y todos estos muros que aparecen diciendo bueno pero esto que es que sorprendente es es lo que más llama la atención cuando desde fuera y desde personas que no conocen Ceuta y lo que Ceuta significa se encuentran con estas imágenes de una biblioteca contemporánea de una biblioteca del siglo XXI que está en pleno uso con esta situación tan realmente espectacular que es este trozo de la ciudad medieval de Ceuta incrustado dentro de la nueva arquitectura de la biblioteca bueno aquí se ve otra cuestión que también hay que explicar que son las grandes pilonas triangulares que aparecen sujetando soportando lo que es la estructura de la biblioteca y las lámparas triangulares que están suspendidas iluminando el yacimiento las pilonas son triangulares no por caprichos sino porque son las dos geometrías de la Ceuta andalusí del siglo XIV del yacimiento arqueológico que está girado respecto de la ortogonalidad de la Ceuta contemporánea y esas dos geometrías son las que dan lugar a estas pilonas triangulares que los ángulos no son caprichosos sino que son exactamente los ángulos que recogen las dos geometrías de las dos Ceutas la antigua y la contemporánea las lámparas también tienen esa misma geometría cogen también la dirección de las calles y cogen también la dirección de las calles del yacimiento de Huerta Rufino y también la dirección de las calles de la Ceuta contemporánea el interior es un interior muy sencillo desde el punto de vista constructivo las paredes blancas que hemos visto antes pero también hay una fuerte presencia geométrica en los triángulos del artesonado del techo del yacimiento arqueológico que es un artesonado que tampoco es decorativo ni gratuito es geométrico como estos azulejos que aparecieron en la propia excavación del yacimiento Huerta Rufino con esta geometría tan musulmana tan ortodoxa y tan limpia de las geometrías pero que en el caso de la estructura del techo no es decorativo puesto que esos son los casetones estructurales de chapa de acero que recogen el hormigón que se vertió para construir la losa sobre la cual se apoya del resto de la biblioteca es decir no es decorativo en absoluto sino que es estructural es el encofrado perdido del hormigón que se vierte para construir esa losa de transición esta es la planta de ese techo triangular con las pilonas triangulares las siete pilonas triangulares que son las que soportan este techo geométrico del yacimiento y que es el que se inserta de esta manera recogiendo ambas geometrías en la planta de la biblioteca bueno ya entrando en cuestiones funcionales también explicar que tiene la biblioteca dos núcleos de circulación tiene uno público que es el que habitualmente usan todas las personas que tienen que subir a las plantas de lectura y luego tiene otro que es el que está más vinculado a los usos internos de la biblioteca y que intentan vertebrar de una manera muy racional los interiores de la biblioteca y los espacios ya funcionales de la biblioteca estas son unas imágenes que yo creo que lo mejor es salir y verlas en directo la presencia de la topografía que realmente tiene una fuerza tremenda y también otra cuestión que a nosotros nos preocupó durante el proceso de la obra y es cómo se iba a encontrar esta tierra y cómo se iba a encontrar estos restos arqueológicos con la arquitectura contemporánea de la biblioteca después de darle muchas vueltas y después también de hablarlo entre nosotros de hablarlo también con el arqueólogo llegamos a la conclusión de que lo mejor era que no hubiera ningún tipo de encuentro es decir de no hacer ningún tipo de marco ni de calle ni de encuentro sino que se encontrara la excavación arqueológica con toda naturalidad con los paramentos blancos allí donde los requiriera y que ese encuentro pues siguiera la caída del terreno y de la topografía que como se ve pues es muy empinada las personas meten escala también cuando ya entra la biblioteca en funcionamiento y lo que son unos espacios que durante la obra pues son más fríos porque se ven siempre vacíos de personas y se ven bajo una óptica más técnica siempre con la eterna lista de repasos que tienen todas las obras de arquitectura hasta poder llegar al resultado final nosotros teníamos la suerte de que esa eterna lista de repasos la hacíamos en el barco de vuelta teníamos tiempo suficiente para acordarnos y de ir anotando todas esas cuestiones ya más puramente técnicas pues como es el color de las lámparas o todos los detalles que había que ir repasando pero a mí esta imagen me gusta porque es la primera vez que entran personas y que se ve la escala es cuando el edificio realmente empieza a funcionar y es cuando realmente el edificio cobra todo su sentido porque el edificio en realidad aparte de todas estas cuestiones arqueológicas y de recordatorios de la historia y de soluciones técnicas y de cuestiones también de programas con todo el tema del programa funcional que también tiene su complicación parece que ahora mismo todo funciona de una manera más o menos sencilla pero tiene su complicación el cómo los libros tienen que llegar desde los puntos donde se almacenan llegar directamente a los puntos de reparto o al buzón de entrada o cómo tienen las personas que comprender la biblioteca pero para nosotros aparte de que la biblioteca fuera hermosa o fuera sencilla o fuera clara lo que más nos importaba es que era una biblioteca que era para las personas de aquí de Ceuta que era para las personas que la iban a usar y que ahora mismo en estas imágenes que son vacías pues no tienen el sentido que tienen ahora que están cargadas de libros y que están llenas de personas porque siempre teníamos la confianza y que la biblioteca tenía que transformar la vida cultural de la ciudad de Ceuta por eso para nosotros este viaje que pues es uno más porque pues son prácticamente 60 viajes los que ya llevamos aquí a Ceuta pero para nosotros pues es el más importante es el más importante porque es en el que vemos que la biblioteca está en funcionamiento y que la biblioteca y que todo el esfuerzo de todas las personas que han estado implicadas en la construcción y en el proyecto y en la génesis de este edificio pues que que ha llegado a buen puerto para nosotros es muy importante el ver que es un edificio útil y que pese a todas las cuestiones que tendremos que ir limando con José Antonio y con las personas que lo usen que nos brindamos para todo lo que necesitéis para nosotros lo más importante es que sea un edificio útil que realmente sea un cambio para la vida cultural de Ceuta para los colegios que hay cerca para los institutos y para todas las personas que quieran venir a utilizar los espacios internos de la biblioteca esta es una imagen ya acercándonos más al edificio desde la bahía no esta está desde sí desde la esta está llegando desde Algeciras con desde la bahía sur desde la bahía sur con esta cuestión de la cubierta que se pliega y que intenta no sobresalir en altura respecto de el resto de respecto del resto de edificios que era una cuestión un tanto difícil aquí se vería desde la entrada desde la entrada sur que es la entrada que entra directamente al yacimiento arqueológico y que aquí se ve con esa fachada de aluminio que aparentemente aquí se ve que es opaca pero en realidad es absolutamente perforada pero que da esa imagen unificadora que nosotros perseguíamos para la biblioteca y también otra cuestión que también tuvo su dificultad que fue el zócalo del edificio en el cual se apoya esa fachada de aluminio que es un zócalo de hormigón hecho in situ construido con tablilla por unos excelentes carpinteros que construyeron los encofrados y que era muy difícil porque tenía que ir construyendo todo el encuentro con la topografía del territorio que es muy complicada como veníamos comentando ahora con Javier Arnaiz esta fachada de aluminio perforado pues de una parte es la protección contra el sol es un poco como el tamiz de luz es una celosía que además tiene distintas perforaciones según es la fachada sur o la fachada norte en la fachada sur las perforaciones son más pequeñitas para dejar pasar menos cantidad de luz en la fachada norte son más grandes y en esta fachada única que se va plegando y que va tomando todas las formas necesarias para englobar el menor volumen posible se recortan unos huecos en determinados puntos donde la biblioteca mira hacia el exterior hacia determinados puntos del exterior uno de ellos muy hermoso es la ventana que hay arriba del todo desde donde está la sala de reuniones que mira hacia el puerto siempre pensamos que el director se iba a querer cambiar ahí no se ha cambiado siempre decía el jefe de obra el director se va a cambiar se va a cambiar el despacho porque la habéis puesto la habéis puesto en un sitio que está mirando un sitio bonito también porque está mirando hacia el monte Hacho pero decíamos se va a cambiar al otro lado bueno de momento no se ha cambiado pero y esto es todo el despiece de la fachada de aluminio que es un despiece que aparentemente es complicado porque van inclinándose todas las piezas de aluminio para coger lo inclinado de las calles no van horizontales sino que van todas inclinadas para ir cogiendo las distintas inclinaciones pero realmente obedece a un orden muy sistemático de piezas idénticas que se iban construyendo y que se iban ensamblando para construir esta fachada que más curiosamente la han construido unos portugueses o sea que era muy curioso siempre pensábamos cuando veníamos a la obra y oíamos todo el rato hablar en portugués decíamos fíjate lo que son las cosas ahora mismo en este sitio donde se oyó a los portugueses cuando vinieron aquí a Ceuta y estaban precisamente en estas calles que vinieron a tomar Ceuta hablando en portugués pues ahora vienen otros portugueses a montar la fachada que son además los industriales que han construido también el atril de aluminio y que realmente se han volcado en la construcción de la biblioteca anécdotas de la obra tenemos pero montones o sea que también ahí podemos entrar si luego queremos pasar un rato divertido tenemos anécdotas muy bonitas y muy divertidas de la obra y de todas las personas que se han volcado en la construcción de este edificio aquí en esta maqueta se ve un poco la construcción de las dos fachadas la fachada verdadera de la biblioteca que es la que está a la izquierda con los grandes ventanales que son los que llevan la luz hacia las salas de lectura y hacia los espacios interiores de la biblioteca y esa segunda fachada que es en realidad una celosía que es la que tamiza con los huecos recortados la que tamiza la luz en el interior de los espacios de lectura de la biblioteca nos gusta también decir que es una fachada más que high tech siempre decimos que es low tech porque es como un tech es muy sencillo porque en realidad es el sistema de celosía de toda la vida que se ha utilizado en los países donde la luz es muy intensa y en este caso además aprovechamos el espacio entre las dos fachadas con unas pasarelas muy sencillas por donde se puede pasar para limpiar los cristales también de una manera bastante sencilla estas serían el encuentro de dos fachadas donde se observa esto que comentaba antes de las distintas perforaciones en las fachadas donde hay más sol y en las fachadas donde están más sombreadas o en la fachada norte estas son las pasarelas que como vemos es algo que no tiene tampoco mucho misterio es un sitio donde se pasa con una puerta y se puede entrar a limpiar a limpiar los cristales a cambiar las luces y es ese colchón que hay de aire entre las dos fachadas que realmente es lo que le da a la biblioteca ese confort que era necesario porque siempre pensábamos y vamos pensamos que en la arquitectura las cuestiones de instalaciones no son solamente el poner la máquina más grande igual que en estructuras pues tampoco se trata de poner el hormigón o la solución estructural con las luces más grandes realmente en cada momento hay que saber hasta dónde se debe uno ajustar y yo creo que lo difícil es llegar a la medida de las cosas a la escala de las cosas y al punto justo en este caso nosotros pensamos que en las instalaciones más que ir a unos aires acondicionados descomunales lo que había que hacer era ventilar y todo el grueso de la fachada funciona como una única fachada con diversas capas y estas pasarelas en realidad lo que son es un colchón de aire que lo que hacen es en invierno también es un colchón de aire que abrigan la biblioteca y en verano está ventilado y también proporcionan esa necesaria ventilación estos son ya unos aspectos constructivos sencillos también de la biblioteca que yo creo que lo mejor es verlo verlo in situ el hormigón blanco con ese zócalo que se va quebrando con la topografía que es un hormigón que también tuvo su dificultad es un hormigón que elaboramos con árido de aquí de la cantera de Benzú o sea que el árido es Ceutí el hormigón se trajo de la península pero el árido es de aquí entonces por eso tiene ese color tan característico que no es blanco pero que tampoco es gris pero que es un color muy bonito y que entona muy bien muy cálido que entona muy bien con el aluminio y que también le quita esa dureza que tiene al hormigón también un poco por la tablilla que se deja entrever esas texturas de la madera que dejan impresa la textura y también dejan impreso el magnífico trabajo que hicieron los carpinteros que construyeron el encofrado del zócalo este es un día de sol y está nublado pero también nublado está bien cuando hace sol tiene un efecto que a nosotros también nos gusta y es que de repente la fachada se vuelve como etérea casi parece como que no existe parece como si fuera un ala de mosca que las personas cuando ven dicen pero esto que es que parece que es tan ligero pero que parece que no se sabe muy bien que es lo que es y es cuando le da el sol por detrás de la fachada y parece que vibra el aluminio que hay detrás esta es la imagen desde el parque que mantuvimos también veníamos recordando con Javier Arnaiz la misma escalera que ya existía en el parque desde la parte de atrás y esta imagen que a las personas también les llama mucho la atención estos huecos cuando vamos fuera y damos alguna imagen para seleccionar siempre nos seleccionan esta imagen para los carteles y para las publicaciones porque no acaban de entender muy bien estos huecos pero que pasa que están torcidos claro entonces aquí es muy fácil entender que no es que estén torcidos sino que es que la calle tiene una topografía que es tremenda y que entonces el Zócalo va retrepando porque va tomando la topografía de las calles y de la calle de atrás que va circundando la biblioteca con estos abocinados que son tan característicos de la biblioteca y que son un poco las imágenes que más se publican de la biblioteca y al final cuando llegamos siempre a esta imagen pues todo el mundo claro se sorprende y dicen pero es que es increíble el sitio pero aquí no hay más que subir arriba y verlo porque realmente cuando se suba a la biblioteca es hermosísimo la vista que hay sobre el estrecho y siempre pensamos que era uno de los puntos más hermosos de la biblioteca la mirada esa que hay hacia la mujer muerta que es la que está a la derecha hacia el estrecho los días que está claro que a veces está ahí tan pegadita la península y con esta vista que yo creo que lo único que hay que hacer es subir arriba y disfrutarla la verdad es que nosotros durante la obra yo creo que estábamos deseando llegar a la cota última al último hormigonado para llegar y ver qué es lo que se veía porque realmente fuimos nosotros los primeros que nos subimos arriba para verlo pero ahora ya todas las personas pueden subir y yo creo que es lo mejor que tiene la biblioteca que es el sitio que está que es la ciudad de Ceuta pues muchas gracias aplausos